Mucho espacio en las tribunas, parcialmente ocupadas a un 50% me atrevería a decirlo Hay mucho espacio para que puedan venir a disfrutar una tarde deportiva aquí en el estadio de la unidad Entre estos dos representativos como ya lo mencionamos Y bueno, va a continuar las acciones desde atrás Joel Pilcomamani, Joel Pilcomamani jugando rápidamente con su compañero con Carvajal Retrocede finalmente con el guardameta y... ¡Me va a pegar! ¡Gol! De Elmer Andrade, señoras y señores Ha iniciado, no más minutos iniciados Acaba de anotar el primer tanto Elmer Andrade a favor del representativo de Atlético FC Mañazo Jesús Qué tremendo error, qué tremendo error del guardameta Se había confiado demasiado, la salida le queda ahí al rebote Me parecía a mí incluso en primera instancia que iba a ser el gol Pero luego se acomodó bien y el arquero terrible, terrible error del guardameta De conjunto de la unión y rápido se apertura la cuenta, señoras y señores Aquí en el escenario deportivo de la gran unidad escolar San Carlos Se pone arriba el equipo visitante Unión Carolina 0 Y el representativo de Atlético FC Mañazo se pone arriba, señoras y señores En esta jornada que tenemos aquí en este escenario deportivo Tremendo, reitero, error que le cuesta No te puedes permitir estas licencias en un partido como este Cuidado que se viene Unión Carolina Rechazó el balón Luis Camasa Ahora con golpe de cabeza Adrián Quispe Cuidado, ahí está Sux en la carrera Quispe, cuidado, Quispe disputando el esférico Cuidado Bien, pa' allá Cuidado Andrade, Andrade, pa' allá, Andrade Cuidado, ahí está el balón servido ¡Gol! Señoras y señores, golazo De Jeremy Sux ¿Qué tal golazo, señoras y señores? Pues ahí, un partido muy cortado Sin embargo, en una jugada En una jugada nomás llegó Frente a la portería Y una de las pocas oportunidades Que ha tenido frente al guardameta Jeremy Sux Anotando El segundo tanto Para Atlético FC Mañazo Acalanchada también es ese presente Cuidado ahí, balón que se disputa Soy el nuevo sector de terreno Y de esta manera Se concluye Este encuentro deportivo Señoras y señores Dos Para Atlético FC Mañazo Cero Para Unión Carolina Adiós Adiós